Arriba, arriba todos a luchar, que se metan por el mundo, que se metan por el mundo, la reforma, la moral. Todos los ciudadanos tenemos un deseo, que para la privada no haya dinero, dinero por aquí, dinero por allá. La pública pa'lante, privada pa'lante, todos los ciudadanos tenemos un deseo, que para la privada no haya dinero, dinero por aquí, dinero por allá. La pública pa'lante, privada pa'lante.